Menos en la ribera, hoy ha nevado en toda Navarra. Pamplona ha amanecido blanca y el parque Yamaguchi parece una imagen sacada de un cuento. Bonita, pero nevaba con ganas y los peatones se han tenido que proteger con el paraguas. En Ujue, por el contrario, están acostumbados a la nieve y aunque tienen unos 3-4 centímetros, no les parece mucho. Si se puede llamar nevada, esto si no se neva ni es nada. Esto nieve, esto es poca cosa. Poca cosa, no lo sé, 4 centímetros o por ahí nada. Por si acaso, este otro hombre echa sal en el camino. En Olazautía está cerrada la subida a Urbasa y nos los hemos encontrado preparados para la nieve, limpiando las aceras o quitándola de la entrada a casa. La nieve nos ha enseñado su cara más blanca hoy en Navarra sin causar grandes problemas. 77 quitanieves trabajan en las carreteras desde ayer a la noche. En varias vías es necesario el uso de cadenas y la Navarra 137 en Isaba permanece cerrada, igual que las Navarra 2012 y 11 en Irati y Salazar. La cota de nieve subirá de los 300 a los 600 metros mañana, pero se mantiene la alerta naranja.